bien seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles siete de octubre del año dos mil veinte es el momento como cada miércoles donde nosotros compartimos con la doctora Milagro Sierra que como siempre toca esos temas que resultan del interés de todos y cada uno lo que nos prestigian con su tele audiencia sobre todo de orientación y de formación a todos esos televidentes que nos siguen recuerden que el pasado lunes nosotros hablábamos sobre la situación que se ha presentado en los últimos tiempos en este país con respecto a esos a esas situaciones por ejemplo relación familiar interpersonal de situaciones casos que serán que impactan no solamente en la sociedad dominicana sino podemos decir hasta en el mundo entero y decíamos nosotros comentábamos la situación de la con la constancia que se dan el hecho de 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 utilizar esa sustancia que es el como le llaman el ácido del diablo eh arrojándosela en el rostro entre seres humanos la situación más reciente que se dio de que un niño recién nacido fue eh muerto por sus propios padres a golpe en fin y un sinnúmero de acciones y situaciones que se han dado en la sociedad en el en en estos momentos que impactan definitivamente a la población y comentábamos nosotros que íbamos a pedir a la doctora que tocara ese tema de que está que está pasando en la sociedad eh que estamos viviendo esa situación tan difícil y que bueno y precisamente tenemos con nosotros como cada miércoles a la doctora milagro sierra que hoy pues nos va a hablar precisamente de esa situación estamos creciendo nosotros los seres humanos eh como sociedad realmente es el hombre un ser superior ese es el tema que la doctora nos va a compartir en el día de hoy por lo que eh nosotros asumimos sumamente interesante porque parte de nuestro de nuestro rol como comunicador como comunicadores como medio es precisamente llevar esa orientación y esa información y esa formación a la población y que bueno que contamos con una profesional de la calidad y la capacidad de la doctora milagro sierra que es parte de este equipo doctora saludo bienvenido una vez más a contacto diario gracias Sergio Víctor amigos televidentes hoy de verdad que este tema te toca en lo personal te toca en lo profesional cuando me hablaste del caso y yo te comenté que no tenía conocimiento de ese último caso realmente hace un tiempecito que decidí por salud mental no darle tanto seguimiento a lo que es la parte diríamos de las noticias del día a día en caliente a veces prefiero que la gente venga a mí y me pida una opinión como la que me estás pidiendo hoy y entonces yo tener que enterarme de esas malas noticias de una manera u otra ya este de diríamos por intermediarios pero definitivamente no estamos creciendo en una pos pandemia tú esperas que las personas tengan básicamente una actitud de reflexión una actitud de mejoramiento un entender que somos sobrevivientes en un proceso donde tanta gente perdió la vida donde tantas familias lloraron una pérdida quedaron económicamente afectada donde el mundo se arrodilló ante un virus y nosotros como personas sabemos entonces lo grande que fue ver una torre Eiffel cerrada por semanas un centro económico de nueva york cerrado un el mundo paralizado uno solo vuelo que se cierre en el mundo son pérdidas millonarias imagínate cerrar todos los aeropuertos lo que acabamos de pasar la humanidad es una de las crisis que estaremos hablando en los próximos 100 o 200 años de ella entonces esas situaciones que estamos nosotros viviendo y que estamos enfrentando no nos han enseñado porque los seres humanos debemos ser humanos y te voy a decir se podrían llamar seres humanos alguien que hacen ese tipo de cosas yo quiero dejarlo en seres pero quiero quitarle ese sufijo de humano y quiero decir tiene humanidad alguien que daña a una expareja de por vida desfigurándole su rostro solamente porque se siente desairado porque se siente rechazado qué pasa por la mente de alguien que tiene tanta maldad tanto dolor interior para hacer un daño como ese sin siquiera pararse a ponderar la magnitud y el impacto que tendrá en la vida de esa otra persona yo pienso que a veces es más fácil un homicidio que un daño como ese hay menos dolor menos sufrimiento entonces nosotros tenemos este esas conductas y la tenemos que poner en un paralelo hemos avanzado el hombre fue a la luna el hombre se comunica con el mundo en menos de 30 segundos ahora mismo estamos haciendo comunicaciones vía satelital y nosotros estamos aquí con conversando como si estuviésemos uno al lado de otro y los tres estamos en lugares diferentes o sea si hemos avanzado como humanidad pero esos avances se van a poder de otra manera equiparar con lo que hemos crecido como seres humanos entonces ahí es que tú te das cuenta de que solamente estamos creciendo el constructo interior no estamos creciendo doctora cómo relacionamos la situación misma que está viviendo el mundo en el día de hoy producto de esta pandemia con esa reacción de nosotros como seres humanos y precisamente esa situación que hemos estado viviendo en los últimos días en la república dominicana cómo asociamos bueno mira víctor y sergio yo realmente pienso que la gente cuando está en pandemia y pasa crisis como esta entonces de verdad este entra en una crisis emocional y tú recuerda que hace aproximadamente seis meses hicimos un programa que se llamaba este la otra pandemia los trastornos mentales y no queríamos hacerlo por alarmar o sea realmente cuando nosotros comenzamos a escuchar los reportes de todas las situaciones difíciles que se vendrían post pandemia nosotros comenzamos a querer y de hecho hemos estado educando a través de las redes sociales a todas las personas que tienen que cuidar su salud mental que el encierra el encierro el aislamiento las pérdidas económicas afrontar lo inesperado para lo que no estábamos preparado porque no estábamos preparado ninguno de nosotros habíamos vivido un toque de queda habíamos estado encerrado desde las cinco de la tarde hasta el otro día sin poder salir a la calle con la libertad coartada el ser humano este tipo de crisis saca lo mejor y lo peor que hay en él hemos visto grandes actos altruistas hemos visto personas que se han beneficiado porque han sacado una oportunidad de negocio de crecimiento en esta crisis pero también hemos visto personas que se han deshumanizado porque saca lo peor de ti también y por eso es el cuidado con tu salud mental y por eso no nos vamos a cansar de decir que la pandemia que viene ahora es violencia y suicidios que es un tipo de violencia cuando tú atentas contra la vida de alguien eso es un equivalente suicida pero cuando tú tienes el valor de atentar contra tu vida también eso es un equivalente de una violencia máxima porque cuando tú no te quieres ni siquiera a ti no te dedicas a ti ni siquiera ese autocuidado que nadie más lo va a hacer por ti entonces imagínate lo que va a pasar con alguien que no es de tu de tu sangre con alguien que no te duele como debería doler cualquier ser humano en tu vida entonces esto ha deshumanizado mucho a la gente doctora ok sabemos usted como profesional con la calidad y la capacidad para suministrar esa información que usted me está dando y sabemos ya usted está planteando lo que a lo que podemos enfrentarnos en el futuro ante esta situación ya lo sabemos entonces cuál es el reto que tenemos prevenir que hay que hacer entonces para prevenir esa situación que usted acaba de plantear ante esta realidad que estamos viviendo pues mira víctor cuidar tu esencia espiritual es básicamente preguntarte cada día en que puedo mejorar en que yo soy aporte para los demás porque mi vida vale porque mi vida es importante como yo puedo hacer que la vida de las personas que están cerca de mí tome valor porque yo le estoy aportando a ellos y sobre todo también un momento de enmendar decisiones que quizás me he equivocado por ejemplo si tú tienes una relación de pareja que no funciona porque te diste cuenta que en estos tres o seis meses que estuviste con tu pareja en una casa sin salir hubieron más conflictos que días de tranquilidad confrontaciones discusiones y hasta peleas la pandemia te dijo a ti que tu relación de pareja no funciona y que tú tienes que hacer algo con eso si tu economía se afectó grandemente en esta pandemia pregúntate si yo volviera a estar en cama seis meses o encerrado en mi casa por seis meses yo produzco lo suficiente como para sostenerme y si tu respuesta es no tu economía te está gritando que tú tienes que hacer algo con eso si tú aumentaste 30 40 libras de pesos en esta pandemia hazte consciente de que tu manera de alimentarte no es correcta y que tú requieres una asesoría urgente para mantener tu salud constantemente lo que tú tienes que cambiar en tu vida tus resultados tus relaciones tu tu entorno tu medio ambiente tu carro todo eso dice que tú tienes o no tienes un resultado y tú no sabes o sea nosotros como seres humanos sabemos exactamente en cuánto anda mi cuenta bancaria en cuánto asciende mis deudas en cuánto anda mi peso en cuánto está mi colesterol o sea nosotros si seguimos la información vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros resultados vamos a evaluar nuestro entorno nuestras relaciones nuestra vida y vamos a decidir cada día hacer un pequeño cambio una pequeña mejora en hábitos en actitudes vamos a bajarle un poquito como dicen los muchachos de ahora bájalo a tu reactividad piénsalo dos veces para responder cuenta hasta diez en la calle ante una preocupación una provocación o sea nosotros somos arquitectos de nuestro destino tenemos que aprender a construir lo que queremos en nuestra vida y si tú no quieres como me decía ayer un niño que me decía usted sabe por qué yo no reacciono doctora me decía en la consulta porque yo simplemente no voy a pagar 30 años de cárcel por nadie porque nadie quiera entonces dítelo tú también como adulto pensante doctora la cual sería entonces desde su punto de vista la fórmula para lograr eso y quiénes serían los responsables de colaborar para que por decirlo de alguna manera no colapsemos nosotros ante esta situación que nos espera desde arriba víctor la campana tiene que comenzar por los de arriba por los que manejan recursos recursos para salud mental orientación educación a la población habilitar unidades para intervenir la gente que perdió familiares en esto la gente que perdió empleo la gente que perdió este diríamos un estándar de vida que tenía a esa gente hay que darle soporte emocional buscar crecimiento también las personas de manera individual las escuelas dedicar espacios para desahogar las emociones y para ventilar los conflictos utilizar los profesionales de la salud mental a ir a psicólogos a hacer terapias en este momento buscarte un coach para que te trabaje un proyecto de vida en este momento porque habrá muchas oportunidades en este momento de crecimiento porque porque la crisis generan oportunidades y hay que buscarlas pero al final ahí está una gran recurso que todo tenemos y es gratis tenemos a youtube tenemos las plataformas google cuánta información tú encuentras cuánta educación cuántos cursos gratis cuántos vídeos intrusivos vamos a ser responsables también nosotros como persona de nuestro crecimiento personal y vamos a ser responsables de decir cuando yo me sienta enfermo emocional o físicamente voy a buscar la ayuda porque esto no lo tiene que hacer el gobierno por ti no lo tiene que hacer nadie por ti doctora gracias gracias una vez más por compartir con nosotros como cada miércoles estos temas estamos creciendo el tema que compartió la doctora en el día de hoy aquí en contacto de la así que doctora el próximo miércoles dios mediante nos volveremos a reencontrar en otro segmento más con usted así que gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz resto del día gracias igual a ustedes a lo mejor nos encontramos en vivo quién sabe estoy ansioso ya de que nos podamos juntar verdad aquí claro a distancia cuando cuando ya manden las entidades de salud por lo menos el doctor Sergio por la edad no debería exacto gracias doctora vamos a una pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que no le cambien porque en breve estaremos de regreso con ustedes